Millones de personas en el mundo han dejado atrás sus raíces porque no tienen otra opción. Huyen de la persecución, las guerras, la violencia, el hambre y la pobreza. Estas migraciones no siempre son seguras. En la mayoría de los casos implican un riesgo para la vida. Según la Organización Mundial para las Migraciones, en el 2017 se registraron al menos 5.323 muertes durante la migración. A pesar de que esta cifra es 1.4 veces menos que la registrada en el 2016, sigue causando alarma en el mundo. Según la Organización Mundial para las Migraciones, para muchos migrantes no hay otra opción más que asumir el riesgo de encaminarse a otro destino. Es por esta razón que las organizaciones internacionales piden a los gobiernos del mundo ver este fenómeno desde la perspectiva de los derechos humanos. En una era de movilidad humana sin precedentes, es particularmente apremiante fomentar una mayor comprensión de los vínculos entre la migración y el desarrollo desde una perspectiva de respeto por los derechos humanos de los migrantes. Reconocemos que el respeto de los derechos humanos es fundamental, no complementario. En el caso de la región centroamericana, la mayoría de los migrantes proviene del Triángulo Norte de Centroamérica, quienes huyen de las maras, las pandillas y el narcotráfico. Los niños que viajan solos en esta región son otro problema. Según ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en los últimos cinco años esta cifra ha aumentado 400%. Solo en la ruta de Centroamérica y México hacia Estados Unidos, al menos 60.000 niños y niñas de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron detenidos entre el 2015 y el 2016. Y entre octubre y noviembre del 2017, el número de menores de edad no acompañados interceptados en la frontera con México cuando intentaban ingresar a los Estados Unidos aumentó 26%, según los datos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. A mediados del 2017, la administración de Donald Trump eliminó el programa CAM, que protegía a los menores de edad que llegaban al país para reencontrarse con sus padres. Y además les daba una condición de refugiados. De la misma forma, le cerró las puertas al DACA, otra iniciativa para los que habían llegado a Estados Unidos indocumentados cuando todavía eran menores de edad, dejando así en la incertidumbre a más de 800.000 soñadores. De igual manera, puso fin al TPS para los haitianos y nicaragüenses, quienes tienen hasta enero del 2019 para abandonar el país. Y aún están en vilo los salvadoreños y hondureños protegidos por este estatus temporal. Lo que podría implicar un número importante de retornados a Centroamérica, específicamente en el Triángulo Norte. Hoy por hoy es un tema humanitario. Estamos profundamente preocupados por la trata de blancas, por los abusos que se cometen contra la gente. Más de 250 millones de personas en el mundo son migrantes. Hombres, mujeres y niños que salen de sus países para buscar mejor calidad de vida y huir de las guerras y la pobreza. Este fenómeno se ha incrementado en los últimos años según las Naciones Unidas, que cada 18 de diciembre celebra el Día Internacional de las Migraciones.